Bueno Bueno Yo solo sé Pero lo quiero ya Así como él está Olvidaba decir Que tiene grandes los pies Tiene las piernas muy placas A pesar de que tan solo está Me fallo un poco la vista Y además no oye Pero lo quiero así Y él me quiere también Todos dicen a bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.